... Desde el 14 y hasta el 28 de mayo del norte de la ciudad se exhibirán 100 vírgenes de la maestra artesana Rosa María Jerez. Las vírgenes son hechas en arcilla. Como dato adicional, quiero contarles que la primera dama le llevó de regalo una de estas vírgenes al Papa. En el lugar encuentran vírgenes de todos los tamaños y diseños. Esta, por ejemplo, mide 60 centímetros y vale 1.643.000 pesos. Y esta, que es la más pequeña, mide 10 centímetros y vale 41.000 pesos. La artista no realiza réplicas de vírgenes. Ella crea sus propios modelos. Estas vírgenes son hechas por una artesana que se llama Rosa María Jerez. Ella viene de Ráquira, Boyacá, y más o menos lleva ejerciendo su arte unos 50 años. Lo interesante de esta muestra es que las esculturas son hechas en arcilla. Un trabajo que podría tardar meses. La exposición estará abierta al público hasta el 28 de mayo. Y estos son otros planes de escape para este puente festivo. ¡Feliz noche!